...que ver con justamente el tema del horario de comercio, o sea, como bien lo decías, el sector empresario anunció esta posibilidad confirmada o adelantada por la Ministra de Salud, Rosana Chala, de poder llegar con el horario hasta las 19 por una serie de pedidos y conveniencias, se entienden, del movimiento comercial habitual o del movimiento comercial al cual está habitada la gente y que eso sería obviamente favorable para los empleados y para, por supuesto, la venta y el consumo. Pero es una posición que el sindicato no lo comparte y tiene sus argumentos para esgrimirlo y ya lo vamos a escuchar de la palabra, obviamente, directamente de la boca de Oscar Cano, secretario al Junto de SEO. ¿Quiénes entienden que esto no tiene que ser así y tienen sus razones? ¿Por qué, Cano? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Y aprovecho para saludar a su audiencia y a los compañeros que están en el piso. Bueno, aclarar, secretario de la Administración, no a Junto. Secretario de la Administración, bueno. Bueno, no, realmente creo que salió un poco de contexto porque lo que le habían preguntado a la Ministra si se podría ampliar una hora más y ella dijo que se podía ver, pero ya se están trabajando las 8 horas de 10 a 18, entonces no hay motivo de aumentar una hora. Ni están dadas las condiciones sanitariamente porque si esto ha dado buen resultado, los días 18, inclusive creo que esto hasta que termine la pandemia tendría como seguir trabajando así, inclusive los días sábados. El sector de comercio sabe que interpreta que esa hora además viene bien para la venta, puesto que todavía hay gente circulando, sobre todo en la zona del microcentro. Bueno, realmente no es así. Se trabaja 8 horas por día, cumple con las horas semanal, tampoco pagan la hora extra. Inclusive, imagínense, en este momento ellos ya están abriendo a las 9 de la mañana. Si usted se va ahora y no acompaña, va a haber muchos negocios, prácticamente 50% abiertos a las 9 de la mañana. Imagínense, el compañero va a salir a las 19 horas hasta que llegue a su casa 8, 9 de la noche, inclusive hoy con el problema que hay con el transporte público de pasajeros. Usted anoche hizo una nota excelente donde lo he estado viendo y se daba que había demoras de una hora, una hora y cuarto, 50 minutos. Inclusive no están dadas las condiciones y menos de trabajar 9 horas por día. En lo que tiene que trabajar el empleado de comercio son 8 horas por día. En este momento de pandemia lo está haciendo desde 10 a 18. Inclusive, ni financieramente ni sanitariamente están dadas las condiciones para que se cumplan una hora más como han pedido. Sí sabemos, no hemos reunido, pero no están dadas las condiciones y no vamos a aceptar que se amplíe el horario. Oscar. ¿Tiene que ver con que no habría un cumplimiento del pago de las horas extras que se pudiesen generar o directamente se busca que no se extienda o no pase las horas? Exactamente, eso es lo que buscamos. Nosotros no queremos polemizar, sí nos vamos a reunir, pero inclusive ni ellos se ponen de acuerdo porque la Presidenta dice que es para ver cómo van a acomodar el tema de la jornada y Sofía, que es la Secretaria General, habla de que ellos de esa forma pueden atender mejor al público. Es imposible que se trabaje 9 horas por día. No está permitido y creo que no estamos equivocados y nosotros estamos en alerta y movilización. Creemos que el gobierno no va a tomar esa medida. Ya hicimos una nota al COE, escribiendo los argumentos que tenemos y hoy vamos a tener una reunión en el Ministerio de Gobierno y Justicia a las 11 de la mañana para personalmente, juntamente con el Secretario General Roquebrito y la Comisión Directiva, hablar con la Ministra para poner en claro esta situación. Le escuchamos, Renzo. Sí. Oscar, hablabas de negocios que abren a partir de las 9 de la mañana. Yo circulo por el microcentro y no hay ningún negocio abierto hasta a partir de las 10 de la mañana. ¿Por qué zona específicamente de la que habla usted, de donde están abiertos los negocios? Compañero periodista, ya si quiere lo acompaño. Ayer estaba... No, 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 por eso le pregunto por qué zona es más o menos. Sí, sobre la calle Maipú, nosotros estamos todos los días. Usted ve que estoy a las 7 y media haciendo una nota y hablamos realmente con coherencia y cosas que son la verdad. Pero no, el empleo comercio tiene que trabajar 8 horas diarias, no 9 ni 10. Claro. Y en este caso, este anuncio de la extensión hasta las 19 horas, ¿está autorizado por el COE o no? No, el horario que puso el COE en este momento de pandemia es de 10 de la mañana a 18 horas. Bien. O sea que cualquier horario fuera de eso... Bueno, yo por eso le digo, cualquier horario realmente no se puede trabajar 9 horas. Ahora, cuando termine la pandemia, una post-pandemia, volveremos al horario habitual, nos volveremos a reunir con la Federación, con la Cámara y agradecer también al Presidente Guardia que tiene muy buena predisposición para que arreglemos los horarios como corresponde. Pero inclusive el pedido que había hecho la Cámara era imposible. Querían un horario de 9 de la mañana a 20 horas. Imposible. Querían trabajar 11 horas por día. Claro, es imposible. O sea que ustedes aceptan este horario en este periodo, mientras se mantenga las cosas como están, después podría llegar a modificarse, normalizarse o una nueva normalidad. Exactamente. Después volvemos a la normalidad para arreglar los feriados puentes, para arreglar ahora el 26 de septiembre que es el Día del Empleado de Comercio y ver todo lo que resta hasta fin de año como corresponde y que nunca hemos tenido problema. Muchísimas gracias, Ramón Cano. Secretario de Administración, deseo que corregimos ahí. Remarcando que van a ser respetados que tienen este horario que está fijado de 10 a 18 horas para la apertura del comercio, que el COE no ha autorizado ninguna ampliación y más allá del comentario de algún funcionario o funcionarios que lo pueda interpretar de una determinada manera, el empresariado de la Cámara, ese sería el horario que está vigente y que van a hacer respetar según la posición que acaban de marcar.